Aquí se ven ya las cosas del 4 de julio y aquí tienen los packs de juegos artificiales. Y ahora vamos al food bazaar, encuentran más cosas que en los típicos supermercados americanos, sobre todo hay mucha variedad de pescado, de marisco... Tengo que practicar todos los días. Esta vez me he puesto bien las protecciones. Me duele mucho. Pues nada, ahora te traemos una camillita. Pues estuvo muy divertido. El día del orgullo ayer en Nueva York nos lo pasamos muy bien. Y además creo que le estaba empezando a coger el gusto a esto de salir. Con estos horarios tan tempranos, al final lo que te permite es salir un domingo de fiesta. Porque ayer estuvimos en el bar este, la discoteca, el Stonewall Inn. Era las 5 de la tarde, aquello era un fiestón, parecían como las 3 de la mañana. Y era súper temprano, luego llegamos a casa temprano. Y hoy lunes nos hemos levantado como nuevos, como si ayer no hubiera pasado nada. Y ahora vamos ya a por la próxima. La próxima es el 4 de julio. Nos vamos a una casa con unos amigos. Y Benny se ha comprometido a hacer un arroz de lo suyo. Así que vamos a ir a comprar los ingredientes. Y vamos a ir hoy lunes, vamos con tiempo a comprar las cosas. Porque nos vamos el fin de semana que viene. Por cierto, ayer nos moríamos de calor en Nueva York. Y hoy todo el día lloviendo. Mira, estas son las latitas de los gatos. Nos llevamos, porque luego otras veces no hay. Venga, ¿cuándo cae esto? Cuesta 31 dólares y vienen 48 latas. Diciembre de 2023. Eso se lo comen antes los gatos. Tienes que mirar que no tenga salmón, que a Nico no le gusta. Tiene hígado y pollo, tiene beef y turkey, pavo. Venga, 30 dólares el paquetón de servilletas. Y 30 dólares el paquetón de pape higiénico, ultra soft, que es muy suave este pape higiénico. Y vamos a comprar también bolsas de basura, 150 bolsas de basura. No tiene pato bañón. Es que además se nos acaban de terminar, pero yo creo que las compramos hace un año o dos años. Y se ven ya las cosas del 4 de julio. Estos son platos como de cartón. Por aquí hay más platos, servilletas. Aquí también compramos siempre el atún, que cuesta 14 dólares. 6 latas. Y el aceite carbonel, que cuesta 13,99. La botella de 2 litros. Sombrilla y la silla de nuestra marca, de Tommy Bahama. 40 dólares costaba la sombrilla, que no nos acordábamos. La silla no es igual que la nuestra exactamente, pero bueno. Y aquí tienen los packs de fuegos artificiales. TNT Six Pack se llama. Aquí hay uno. Y estos ya son más bestias. Estos cuestan entre 30 y 50 dólares. Pero atención a la caja. Pero que son fuegos artificiales gordos. O sea, no son petardos. Son fuegos artificiales. Estos sí son petardos, estos pequeñitos. Pero estos grandes son fuegos artificiales. Bueno, aquí va mi próximo curro. Eso es para currar bien desde casa, ¿no? Porque estás ahí con el portátil, que te está dejando la vista y el cuello. Estoy el tecladito. Vamos, que ya era hora, que llevo aquí tres años trabajando desde casa. Ya es harto del teclado del portátil. Al final hemos ido al VJ's. El VJ's al final es igual que el Costco. Es exactamente lo mismo. Y ahora vamos al Food Bazaar, que es un supermercado donde venden como productos de otros países. Encuentran más cosas que en los típicos supermercados americanos. Sobre todo hay mucha variedad de pescado, de marisco. Y como Benny quiere hacer un arroz de marisco, pues vamos a ir allí que seguramente encontraremos más cosas. Ya hicimos un vídeo de Food Bazaar. Así que si queréis ver el supermercado podéis ir a ver ese vídeo que ahí lo vais a ver bien en detalle. Una de las cosas que tienen aquí es gamba con cabeza. Mira que viene por aquí. ¡Hola Nico! Pues nada, acabamos de llegar de comprar. Y como me propuse practicar con los patines todos los días, digo aunque sea tarde porque son ya las 8 y media, voy a practicar un rato. Aunque sean 10 minutos, media hora, tengo que practicar todos los días. Esta vez me he puesto bien las protecciones, me he puesto bien las coderas, las rodilleras. Ahora me pondré las muñequas. Acabo de bajar Roma. Y mi idea hoy es ponerme un vídeo de YouTube y hacer como si fueran clases. Me voy a poner vídeos de patinar para principiantes y voy a ir siguiendo las clases y practicando. Y a ver qué tal, porque el otro día fue de prueba y al final lo que estoy haciendo es dar vuelta por aquí, pero me lo quiero tomar en serio. Hoy me voy a poner una clase. He encontrado un vídeo que tiene buena pinta y te explica, empieza explicándote la postura, cómo tienes que poner la cabeza, los hombros, o sea todas las partes del cuerpo. Creo que eso es importante. Creo que es un poco rollo también esas primeras clases tan técnicas y que en realidad parece que no estás haciendo nada. Vamos, que yo me creo aquí que voy a hacer cosas como las que veo yo en los vídeos. Lo importante es la constancia y de momento este es mi segundo día, así que a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡V sparked! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía que todavía me duele cuando veo el vídeo! Por cierto, os podemos quitar el botellón este de aquí en medio porque... Hombre, yo creo que... Sir! Es que nos hemos comprado un botellón para meter los corchos de la botella de vino que nos bebemos. Y como podéis ver, se bebe poco vino en esta casa. Hay que un poquito más le cabe. Pues nada, ¿qué es lo próximo que os vas a hacer, Raquel? ¿Saltar en paracaídas sin paracaídas? Pues yo tenía muchos planes, pero después de esta caída me estoy planteando muchas cosas. A mí me dolió un montón. Parece una caída tonta cuando ves la imagen, pero fue chunga. Fue como... Me di el golpe en el peor sitio. Yo me caí y Benny empezó a reírse de mí porque se pensaba que había sido una caída tonta y que no había pasado nada. Hombre, tonta o no tonta, se cae alguien delante tuya, te tienes que reír porque... Es verdad que la caída parece tonta, pero bueno, que me hice muchísimo daño y del dolor. No me podía ni mover del suelo, no podía levantar. Y no tuvo suficiente con reírse de mí, que además se va y sigue haciendo deporte. Porque estábamos allí, yo practicando con los patines y él haciendo pesas, pues me deja allí tirar y sigue haciendo pesas. Porque alguien tendrá que ponerse fuerte para recoger el cadáver del suelo, ¿no? Después de un rato revolviéndome por el suelo y creo que ya se dio cuenta, ¿no? Entiendo que ya te diste cuenta. Es que de verdad me había hecho daño. No es que me diera cuenta que eso es que te hubiera hecho daño, es que dije o la levanto del suelo y la llevo arrastrada hasta arriba o me puedo pegar en el sótano toda la noche. Bueno, pues ya decidí ayudarme a quitarme los patines, a levantarme, lo que pasa es que yo no era capaz de levantarme. Y por esto, niños, es por lo que hay que patinar siempre bajo la supervisión de un adulto. Intentaba ponerme de pie y no podía, me mareaba y me entraban ganas de vomitar. ¡Qué sagrada, por Dios! No, digo, esta ha visto partidos de Neymar y me está haciendo la misma para que la coja en brazos y la lleve a la cama. Tuve que ir gateando, porque esto fue en el sótano. Tuve que subir gateando hasta aquí, que me costó la misma vida porque yo no podía ni gatear. O sea, es que no me podía mover. ¡Gateando! Que el gato la miraba y decía, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás andando como yo? El gato se fue para el cuenco de comida al gato diciendo, que se lo come, que se lo come. Es verdad que los gatos se ponían alrededor como diciendo... Es de las nuestras, esta es de la manada. No estoy acostumbrada a verte a esta altura. Y ya llegó la hora de dormir y le digo a Beni, mira, yo no soy capaz de subir a la habitación. Yo voy a dormir aquí en el sofá. Me tuve que bajar un corchón para dormir con ella. Yo iba a dormir en el sofá, pero dije... ¡Un corchón me tuve que bajar! Yo ya cuando me vi en el suelo del salón digo, pero si yo no he patinado. ¿Qué hago aquí? No vaya a ser que se levante del sofá y se le ocurra ponérselo patín otra vez, que está escapada. Otra, peor. Le dio por tocarme, en fin, que tenía fiebre. Y ya ahí sí que se asustó. Más que asustarme digo, esta me va a dar la noche. Vamos al hospital. Y la cogí y digo, vámonos a urgencias. Nos metimos, nos fuimos a urgencias. Otra vez fui gateando. Desde aquí, desde el salón hasta el garaje del coche, todo gateando. Yo no sé ni cómo entré en el coche. Fuimos a una emergency room, porque aquí hay urgent care y emergency room. No sé cuál es la diferencia, la verdad. ¿Cuánto estoy aprendiendo? Yo fui al que tenía la luz roja. Al que teníamos más cerca y que encontramos. Qué bien, Raquel, cuánto contenido le das a tus seguidores. Enséñanos a patinar, Raquel. Enséñanos cómo patinas. Mira a la niña. Estoy esperando a que me traigan. A ver, estoy bien, eh. Está estupenda, la verdad es que se te ve bastante bien. Me duele mucho. Pues nada, ahora te traemos una camillita. No puedo andar y no puedo estar sentado, entonces... ¿Qué haces con tu vida, no? Me sacaron una camilla para meterme para adentro, porque como no me podía sentar en una silla de ruedas, me sacaron una camilla. Me sacaron una camilla como si hubiera sido magia. Tuve que entrar yo solo en el hospital a las 12 de la noche, me miraron y dijeron, señor, no llevo usted puesta mascarilla. Y digo, ah, que esto es un hospital, perdona. Mirad, me podéis sacar una camilla que es que tengo mi mujer en el coche y el tío llamando a la policía ya. ¿Cómo? Sí, sí, cuéntanos más, cuéntanos más. ¿Qué está? ¿Una mujer en el coche y necesitas una camilla? ¿Qué es lo que le ocurre? Esto fue a las 12 y media o así llegamos a la emergency room. Me metieron en la camilla para adentro, me metieron en una habitación, a venir y le dieron una silla... O sea, que no era un sillón. Una silla de palo, una silla de palo, de las de toda la vida, de las de comerte unos caracoleas o allí a las 3 de la tarde en Sevilla. Y esta tú más. Hombre, es que yo estaba mal. Ah, claro, claro. Bueno, pues lo primero, bueno, me preguntaron qué es que había pasado y tal, y me dicen, bueno, tómate estas pastillas para el dolor. Y pregunté, ¿qué es? Y me dijeron, nada, es buprofeno y algo así para el dolor. ¿Para relajarte? Me tomé las pastillas y al nada desapareció el dolor totalmente. Que yo decía, ¿qué me han dado? Si es que esto es magia. Y yo diéndole a venir, qué maravillado, es que me ha desaparecido el dolor. Me pude levantar incluso para ir al baño, que yo no era capaz ni de ponerme de pie. Y fui al baño andando, tan normal, en fin. ¿Qué tenía en cuenta, vamos? No, no, no. Me dieron, sin yo saberlo, opiáceo. Cuéntanos lo que es un opiáceo, Raquel, que estamos todos expectantes para saber qué tipo de droga te dieron. Pues los opiáceos son un narcótico, o sea, es una droga súper fuerte, que sí, que te la dan en algunas ocasiones. Pues yo entiendo que en casos extremos de dolor, pero mi caso no era tan extremo como para llegar y darme el opiáceo. Para no ser tan extremo, bien que diste la lata, ¿eh? Empecé además a notarme así como rara, yo me acuerdo que decía cosas, no me acuerdo bien y me dijo venir... Decía, vámonos de botellón. Decía, ven y a ti, ¿qué te han dado? Que estás como medio droga. Yo no sabía lo que me habían dado, ¿eh? No tenía ni idea. Nos tuvieron allí en la habitación desde las doce y media de la noche hasta las seis de la mañana. Solamente me hicieron una radiografía, eso fue como en mitad, pues no sé si me la hicieron a las tres o cuatro de la mañana, pero en medio lo único que hacían es que entraba alguien en la habitación como con un ordenador así en un carrito. Me preguntaban... Decía, quiero echarte una partida de buscamina y tú, no, no, estoy bien. A ver, la primera vez me hicieron un montón de preguntas, lo típico, tu seguro médico, tu nombre, dónde vives, un montón de datos que siempre te piden. Pero es que al rato entra otra persona, otra vez con el carrito y me vuelve a preguntar lo mismo. Y yo como estaba así un poco de la pastilla, yo contesté la pregunta y me acuerdo que te pregunté. Pero esto no me lo han preguntado ya. Pues esto pasó tres veces. Tres veces vinieron a preguntarme lo mismo. Y bueno, en medio me hicieron la radiografía y tal, y ya está. Es que no me hicieron nada más y no estuvieron allí hasta las seis de la mañana. Seis horas, pasé una radiografía, con Raquel acostada y yo en una silla. Ah, espérate, espérate. Que una de las veces entra una enfermera y coge la camilla, esto después de hacerme la radiografía. Sí, señor. Pongé la camilla para llevársela y dice, vení, pero ¿a dónde la lleváis? Si ya la han hecho la de radiografía. Dice, me la llevo para hacerle un tag. Y digo, ¿un tag? ¿Estás segura? Sí, sí. Sacaron la camilla de la habitación y todo. Y llevaban y cuando yo por el pasillo la para una y le dice, ¿dónde va? ¿Dónde va? Dice, a llevarla. Dice, no, no, estás equivocado, no es ella. Es de la habitación de al lado y yo, pero ¿en serio? ¿A dónde vas? No, a cortarle la pierna, que vamos a amputarle las dos. Eso me dio un poquito de mal rollo, ¿eh? Porque además, tú preguntaste y me llevaban. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, señora? Yo lo primero que te dije cuando me monté el coche yendo para el hospital, no te separes de mí porque, no sé, me da como miedo aquí los hospitales. Es que no sé lo que van a hacer conmigo. Como si yo fuera médico. Ya a las 6 de la mañana vino el médico, me dio los resultados, me dijo que no había nada roto, que era una contusión. Vamos, que no tenía nada. Bueno, una contusión. Una contusión. Mira, contusión. Es una contusión, no te hace nada, Raquel, no te hace nada. A ver una contusión en el coxis es muy dolorosa también, lo que pasa es que es una rotura ya en meses y meses de no poder moverte de la cama, así que... O años, o años. Tocó madera, me alegro de que haya sido una contusión. Me salió que tenía contusión en el coxis y la segunda vértebra. Y después de darme los resultados, me dijo, bueno, pues te voy a recetar unas pastillas, ibuprofeno y narcóticos. Y le digo, no, gracias, no quiero. O sea, prefiero pasar dolor, tomar ibuprofeno o lo que sea, pero no quiero tomar los opiates. El médico... Narcóticos. El médico, por lo que fuera, la vió muy sana y dijo, aquí falta droga. Aquí falta droga... Es más, ahí fue donde le pregunté, ¿qué me habéis dado antes? ¿Me habéis dado narcóticos? Y me dijo, sí. Yo no me lo quise tomar, porque además no me parece, vale, se me va a quitar el dolor, pero eso no va a arreglar la lesión. Así que prefiero, preferí tomar ibuprofeno, me mando ibuprofeno y paracetamol y reposo. Una vez que le dijeron que tenía una conducción y no una rotura, vamos, le faltó echarla de allí con un palo. Venga, venga, fuera, pa'lante ya, venga, que tenemos que cerrar, venga, venga, pa'lante, venga, que tenemos que darle la habitación a otra persona. Y la echaron de allí casi andando y diciendo, pero bueno, señora... Sí, sí, me echaron. Que nos echaron de allí como corriendo con una escoba, una escoba dándonos con la escoba. Venga, fuera de aquí. Nos estuvieron esperando un montón de tiempo y de pronto a las seis y seis y pico de la mañana nos echaron. Y yo pienso que es porque querían hacernos pasar allí la noche para que pagáramos la noche de hospital. Aquí depende, dependiendo de si haces noche en el hospital o no, te cobran la estancia por la noche o no. Yo creo que la hora en punto para cobrarte la estancia era a las seis y un minuto y a las seis y un minuto nos echaron. Que de hecho era de día cuando nos echaron. Que dije, qué cosa más triste. Que yo con 20 años me recogía de día de la discoteca y con 41 me recojo de día de los hospitales. Qué cosa más lamentable, ¿eh? Pero lo peor además fue que fue llegar a casa como a las siete de la mañana y se tuvo que poner a trabajar al pobre. Yo avisé en el trabajo. Avisó, dijo que es que voy a ir drogada. Es que me he pegado una noche de droga que claro, yo ahora cualquiera trabaja. Y luego tuve una semana entera que no me pude mover a la cama. Y Benny la verdad que me cuidó muy bien porque me traía el desayuno a la cama, la comida a la cama. Bueno, si son mis mañanas, Benny me trae el desayuno a la cama. Es muy incómodo de comer porque me lo tuve que comer tumbada. Los gatos no se separaron de mí en todo momento. Y estos dos que no se separan de mí. Nico, vosotros encantados de que yo esté aquí en la cama, ¿verdad? Pues el tío tiene pan. Qué rico. Tiene razón y otro fenómeno. O sea, estuvieron conmigo ahí. Lo que pasa es que cuando ponía la comida encima de la cama, intentaban robármela. Roma, aquí va a ser imposible comer, ¿eh? Bueno, los dos. Los gatos estaban esperando, decían, esta la es picha y nos la comemos. Esta la es picha y nos la da que hay mucha carne. No se separaron de mí. Cuánto me quieren. Sí, sí. Digamos que es eso. Yo lo primero que hice, cuando ya volví a casa y tal, pues buscar en internet la lesión, tiempo de recuperación, no sé qué, porque el médico tampoco me dijo nada. Y leí que una de las consecuencias de una caída de este tipo, de un golpe en el COSIS, es el estreñimiento. Que no giñas. Y tal cual. O sea, estreñimiento, pero total. Tuve que buscar remedio para el estreñimiento porque después de varios días estaba fatal. Y encontré uno. ¿Te aseguro que esto es lo que quieren escuchar tus espectadores? ¿Te aseguro que tus suscriptores quieren escuchar sobre el estreñimiento? Venga, venga, cuenta, cuenta. ¡Qué mierda de vídeo! A ver si alguien se cae, tiene este problema. Y por si alguien, por cualquier motivo, tiene estreñimiento, pues igual le sirve esta solución. Me llega un día y me dice, mira, hoy quiero desayunar diferente. Digo, ¿qué quieres desayunar? Me dice, semillas de chía, que son unos granos negros, que son feísimos. Que digo, pues esto es para los pájaros. Medio vaso de agua, un puñado de pasas, las semillas de chía. Y me dice, ya ahora lo tienes que dejar ahí por lo menos 15-20 minutos hasta que se forme una gelatina. Y digo, ¿pero qué ascazo es este? Por favor. No, no era 15-20 minutos, era un día, o sea, una noche entera. Para tomármelo para el desayuno porque hay que tomarlo en ayunas. Y queda ahí así como una gelatina, es un poco asqueroso. Pero las pasas lo que hace es que esté más rico porque le da un toque dulce. Está buenísimo. Las pasas hacen que esté buenísimo. Vení, me preparo, le digo, medio vaso y me preparo un vaso hasta arriba. Está Ferran Adrián, está Ferran Adrián preparando un nuevo postre con semillas de chía y las pasas. Me costó un poco tomármelo, pero funciona. Así que la verdad que ahí mejoré bastante. Pero bueno, para que sepáis todo lo que he sufrido, que no fue solo el golpe y el dolor, que hay más cosas. Nada, ya al final de semana pude empezar a moverme con muletas, porque tenemos muletas de cuando Benny se operó la rodilla. Y ahí empecé un poco ahí al baño sola, porque al principio necesitaba ayuda de Benny para todo. Horrible. Y ya Benny me obligó, cuando llegó el fin de semana, a ir a la casa el 4 de julio. Yo no quería ir porque me agobiaba mucho el pensar en el coche, montarme en el coche. No sé, como no me podía mover y me dolía mucho, me agobiaba mucho. Pero ya estaba en todo el proceso, ¿sabes? Me estaba agobiando de pensarlo. No quería de lo a gusto que se está en la cama trayéndotelo todo por delante. Hombre, así también me he quedado ya aquí tres semanas. Pero bueno, Benny me obligó. ¿Y cómo te lo pasaste? Eso no lo voy a contar, eso lo veréis en el próximo vídeo. Ah, bueno. El próximo vídeo es el del fin de semana del 4 de julio. Que nada más que cuentas lo malo, ¿eh? Lo bueno no lo cuentas, nada más que cuentas lo malo. Pues no os perdáis el próximo vídeo, porque vais a ver el fin de semana del 4 de julio, la pedazo de casa en la que estuvimos y cómo lo pasamos todos. Sin patines, además, ¿eh? Que no la dejes que se llevan los patines. Le pusimos los patines a las patas de la cama para poder arrastrarla del salón al dormitorio. Pero en los pies, ninguno.